Más de 200 jóvenes cultores del hip hop y danzas deportivas transmitieron toda su energía y el flow del baile urbano en el primer festival de la juventud characa, organizado por el gobierno regional del Callao. El evento que tuvo como escenario el polideportivo del Callao fue inaugurado por el gobernador regional Ciro Castillo Rojo Salas, quien entregó diplomas de participación y presentes recordatorios a los asistentes. Vamos a impulsarlos, ¿por qué? Porque necesitamos que los jóvenes, la imaginación de los jóvenes y la juventud vaya al poder, porque de ellos es el futuro de nuestro querido puerto. Danzantes de Festejo Peruano, la Red Nacional de Actores Políticos Jóvenes del Callao y la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil fueron algunas de las organizaciones que dieron color a esta actividad impulsada a través de la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte. Gracias al gobierno regional por darnos oportunidades a todos los jóvenes. Cabe mencionar que el Gore Callao seguirá realizando eventos como este, cuyo fin es propiciar un espacio que promueva la valorización y el reconocimiento de la población joven chalaca. Gobierno Regional del Callao, al servicio de los más necesitados. Un sub indoctrante. ¡Gracias!